Muchas gracias por compartir el Manuel Villasana, Javier Lizana, hermano seador de culos ¿Qué? Espérense, hermano seador, seador de, hermano, no sé que significa un albur, pero no, hermano seador de culos Hermanos, hermano, ah hermano seador de, hijo de tu madre Después Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúpalo Gracias